Arrancan las competidoras, la partida es algo mala para el 7, se queda en el último lugar, salta rápidamente por la parte interna, Little Bit a Lili a tomar la punta, ataca por la parte interna la Tordilla, Calyxogos, se acomoda en el segundo, en el tercero viene apareciendo por el centro de la pista, Mavilus, más atrás aparece la número 5, Foshkei, luego por la parte exterior intenta mejorar la yegua Grace Isabella, junto a ella aparece la número 11, Congress Hall, luego por la baranda aparece el 8, la yegua Leaky Cauldron, más atrás aparece la número 9, Shake the Moon, por la parte interna intenta mejorar la yegua Fire y Wish, más afuera viene acercándose Pete Pryde, dejando en los últimos lugares a la número 2, la yegua Sarah Treasure, junto al 7, la yegua Notion Interruptor, mientras que Lady Fox está en la última colocación, 23-1, el parcial para los primeros 400 metros, Calyxogos por la parte interna, por fuera Little Bit a Lili están peleando la punta, Leaky Cauldron pasó al tercer lugar, en el cuarto viene apareciendo Foshkei, luego lo viene haciendo por la parte externa la yegua Mavilus, desde el fondo empieza a acercarse la número 2 a las Treasure, cuando van a ingresar ya a la recta final de la oral par, es la segunda competencia de la tarde, Liret Vidalili por el centro, por dentro, Calyxogos pelean, cabeza a cabeza, domina la tordilla por dentro, Liret Vidalili está al pescuezo, en el tercero intenta movilizarse la yegua Leaky Cauldron, se defiende en la punta, Calyxogos sigue la presión de Liret Vidalili, por la parte externa de la cancha, Calyxogos se defiende, Liret Vidalili por la parte externa, en el último esfuerzo, pero tarde, ganó el 1, Calyxogos, segundo Liret Vidalili, tercero para la yegua Leaky Cauldron, cuarto Cúmerxogos.